Un chisme caliente, muy divertido y lleno de drama sobre la entrevista de Jenny de Blackpink con Tualipa Pero antes asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización En la entrevista Jenny reveló interesantes detalles sobre su tiempo como aprendiz Mencionó que su sello discográfico no solo les pedía cantar en coreano Sino también hacer versiones de canciones pop, jugando con el idioma y el ritmo Pero aquí viene el drama Jenny se refirió a YG Entertainment como la etiqueta bajo la que estaba Esto causó revuelo y dejó a los fanáticos en shock ¿Significa que Jenny se ha ido de YG? ¿Qué está pasando? Pero aquí viene un giro en la trama También se rumorea que Lisa está debatiendo un contrato con YG Entertainment Recordemos que esto lo confirmó la propia agencia cuando se lo preguntaron El estado de los contratos sigue en discusión Pero no saquen conclusiones apresuradas Algunos fanáticos señalaron que la idol podría estar hablando en tiempo pasado Y que tal vez no sea un indicio de que se va de YG Entertainment Mientras tanto asegúrate de suscribirte al canal y estar al tanto de todo No queremos que se pierdan ningún detalle de BLACKPINK y el K-Pop Por ahora solo tenemos que esperar y estar atentos a las noticias oficiales Ni Jenny ni ningún otro miembro de BLACKPINK han hecho declaraciones sobre su contrato de renovación Cuando llegue el momento YG Entertainment seguramente hará los anuncios Recuerden que en el mundo del K-Pop cada canción, cada MV y cada historia nos inspiran a soñar en grande Sigamos apoyando a nuestros artistas favoritos como BLACKPINK con alegría Aunque el camino pueda tener sus altibajos Recordemos que las mejores historias están llenas de giros inesperados Gracias por acompañarme, nos vemos, bye bye